Hola muy buenas a todos, estamos aquí con nuestra queridísima y guapa Lara y vamos a continuar por donde habíamos dejado en Tomb Raider. Vamos a coger fuego también por si acaso, que siempre viene bien, o sea que hay que quemar cosas y tal, para los desbloqueables y todo eso. A ver, como siempre digo, yo me centro en la historia en este juego, así que no voy ahora mismo a conseguir todo, entonces. Pero si de paso, que me gusta a veces explorar, encuentro alguna cosilla, pues mejor. Vale. Esto no tiene nada más, hay algunos que sí que se pueden mirar, ¿no? Y me están dando cosas, pero... Vale, por aquí no puedo ir. ¡Oh, oh, oh! Aquí sí. ¿Qué te he visto? Esto no se podía quemar. No. Lo he confundido con lo otro, que se podía quemar. Ahí está la torre. Y parece que aquí tengo el asiento, ¿verdad? Vale. Vale. No traemos más, así que vamos a ir ahora a mejorar las habilidades. A ver, superviviente. Recuperación de flechas, me interesa. Para encontrar recompensas ocultas en el entorno, esto estaría interesante. Con todas las entradas a las tumbas y demás ubicaciones serán reveladas en el mapa. Bueno, no tomarás, como hay pocas tumbas, al final las voy a ver enseguida, o si no. Y nada más. Más adelante subiremos más habilidades. A ver. Tenemos que seguir avanzando. Así que toca... Trepar hasta allí. Ah, vale. Ahí hay unas escaleras. Vale. Allá voy. Allá voy. ¿Verdad que se va a romper? ¿O puede que no? ¿O puede que no? Vale. Es que parece una cinemática de vídeo, en serio. Una maravilla esto. Una maravilla esto. No. 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 ¡Aleks! ¡Lara! Estoy en el panel. Vale. La torre amplificará la señal del transmisor. Vale. Ahora, busca el canal de emergencia y obten una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS. Oye, aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados. Gracias. Pues ya está, ¿no? ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Al habla Lara Croft del Endurance! Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón. Necesitamos ayuda y medicinas. Por favor, respondan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Aquí Lara Croft del Endurance! Al habla la aeronave L-177A. Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de ausicio. Casi nos rendimos. ¿Y nosotros? Tenemos su posición aproximada, pero nos vendría bien una señal. Ya improvisaré algo. Pronto estaremos en camino. Corto. ¡Lara Croft, eres mi heroína! ¡Oye, Reyes, acaba de sonreír! Vale. Una señal. Un fuego. Combustible, bengalas. Puedo hacerlo. Más combustible que el que hemos reventado. ¡Más! ¡Para abajo! Vale. ¿Verdad que vamos a tener que matarnos a tiros ahí ahora? Depósitos de combustible. Tengo que encender esto de algún modo. A ver, ¿cómo hacemos fuego aquí? ¿Qué? Con esto debería poder. Vale. Me gusta, me gusta. Yo creo que tú saldrías de ahí cagando, hostias. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Algo! ¡No! 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 ¡Socorro! Este es el extremo de las largas telas que colgan con un trapecio. ¡Interesting! Estas partes realmente en las que tenemos que correr y tal me encantan. Noo. Suc Awww. Nooo. Nooo. Noo. ¿Estás allí? Sí, hombre. Vale, hasta luego. Estos tíos son más débiles que de la hostia. Aquí hay algo interesante nuevo. No. No, espérate, espérate. Parece que sí. Amigo. Modificación de arma disponible. Gracias. Y otra hoguera, cómo no. No puedo quitarme lo de la cabeza. El cielo estaba despejado, pero una tormenta ha salido de la nada y ha detectado un avión. No es lógico. Lara, sabes que desafía la razón. Tiene que haber una explicación. Pero todavía la desconozco. Creo que he hecho algo mal, que he pasado algo por alto. Tendría que haber observado el cielo y elegir otro lugar de aterrizaje. No he tenido cuidado y... han muerto. Vale, parece que este es... Vale, cuatro, el cuarto diario de... Lara, ¿qué narices ha pasado? La tormenta ha salido de la nada. Las nubes han rodeado el avión. Lara, escucha. He visto el accidente desde aquí. Tienes que estar cerca de mi posición. Ven aquí, sana y salva. Vale, voy para allá. Cerca de mi posición. Si con las vueltas que hemos dado, estaremos ya en la otra punta de la isla. Vale, otro punto de carga. Por aquí, estoy en posición. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Estoy herido! ¡Ayuda! ¡Mierda! ¡Ah, amigo! Para eso sirve la cuerda. Bueno, espérate. Si te asomas... ¡Joder, mancho! Te dan la cabeza. Deberías estar muerto. Vale, entro igual. Vale. Realmente lo que sí que he estado viendo... Realmente... Lo que sí que he estado viendo... Y me gusta mucho. Realmente, si quieres completar el juego al 100%, Es mejor coger y pasarte el juego. O estar casi al final del juego. Y luego ya... Eh... Con todas las mecánicas que has aprendido. Tanto lo del pernal como esto. Cosas que estoy viendo que realmente antes necesitábamos. Pues... Pues ahora se utilizan así. Se utilizan y tal. Pues, por ejemplo, esto. O sea... ¿Ves? Estas cosas antes sí que las necesitábamos. Pero claro. Al no tenerlas... Pues nos vendría mejor. Por eso lo que dije de al final del juego... Si quiero coger y pasar este juego al 100%... Pues esta es la manera. Primero te completas la historia... Y luego ya, tranquilamente... Vas te desbloqueando todo. Aquí tiene que haber algo por huevos. No, no hay nada. Usa la flecha. Ah... Mola, mola, mola. Vamos a coger unas flechas. Ah, está lleno. Y si quería subir ahí, por ejemplo... Me tendría que enganchar de alguna forma. Pero ahora mismo no puedo. Ah, pues nada. Esa caja la perdemos ahora. Vale. Parece que habitaciones y todo también. Aquí no hay nada interesante. Pues ya está. Otro recorrido de carga, parece ser. Me alegro de que te hayas movido. Pues ya somos dos, Lara. Estaban tan tranquilos y de repente... Estalló la tormenta. Salió de la nada. No es culpa tuya, Lara. Yo los traje aquí, Roth. Oye, lo solucionaremos. Mayday, al habla el copiloto Yesov de la aeronave N-177A. Hola, hola, ¿me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda. ¿Alguien me recibe? Capitán Yesov, ¿me recibes? He usado una señal de humo. Que alguien responda. Maldita sea, no me escucha. Tengo que ir hasta aquí. Su señal está ahí. Tenemos que ocuparnos de los nuestros. Hay que reagruparse cuando encuentren a Sam. No puedo dejarlo solo. Tengo que llegar hasta él. A veces hay que hacer sacrificios, Lara. No puedes salvar a todo el mundo. Sé lo que es sacrificarse. No. Conoces las pérdidas. Los sacrificios los decides tú. Las pérdidas las decide por ti. Mi decisión es que no muera, Roth. Vale, pues tenemos que ir a por nuestro amiguito que ha puesto justamente ahí. ¿Veis? Esta parte del mapa me gusta. Vale. Ponemos esta aquí. Vale. Lo que no sé es que me está disparando. ¿Qué me dispara? ¿Qué me estás contando, sí, hombre? Venga. No entiendo... ¿Qué se supone? ¿Que había otro ahí en la puta casa o qué? Venga. Vamos a hacer esto rápido. No entiendo... No entiendo... Esto está despejado. Aquí no vamos a encontrar a nadie. No te falta razón, pero tenemos órdenes. Voy para abajo con nosotros para mí. Sigue buscando por morteras. Una especie de mortero. Usado seguramente para preparar hierbas medicinales. Hay pequeños fragmentos de hueso dentro del mortero. Espero que se... De animales. Sí, por supuesto, ahora mismo. ¡Nuda pérdida de tiempo! Vale. Pues estos tíos ya están muertos. ¡Oh, un conejito! ¿Hay alguien ahí, Rod? Reyes, estoy aquí. ¿Cuál es vuestra situación? Hemos seguido un grupo de hombres a una... Ciudad. Este lugar es de locos, Rod. ¿Qué narices están haciendo aquí? No lo sé. Y creo que no quiero saberlo. ¿Alguna señal de Sam o Gitman? Nada todavía. ¿Estás con Lara? Sí. Pronto descenderemos la montaña para reunirnos con vosotros. Vale. Intentaremos acercarnos un poco más. Deja este canal abierto. ¡No! ¡Madre mía! Ahora. Bueno, este es un lugar que hay que iluminar estatuas. Pero bueno, eso... Como ya dije, lo haremos mucho más adelante. Si quiero pasármelo a 100%. Ahora solo centrarnos en la historia, como siempre digo. Vale. O sea que por ahí podemos ir. O podemos ir directamente allí. Bueno, allá habrán tesoros y más cosas. Pero no. Por ahora voy a pasar. Vamos a ir directamente a la historia. Voy a un conejito. Mira. Uy. Me han desaparecido entre las piedras. Ahí está la señal. Bueno, si es que será kilómetros. Hija mía. La cosa es llegar hasta ahí. Mira, ahí tenemos otra tumba. Parece ser. Vale. Tenemos que volver. Calla y déjame. Hasta luego. Hasta luego. Subimos por aquí. Parece que ahí también hay cositas. Ahí había una caja y tal. Pero bueno. Y esto es una tumba. Me parece que vamos a llegar a la tumba. Para echar un vistazo. Y a completar. Las tumbas parece que son cortitas. Por lo menos las dos que nos hemos encontrado. Y a ver qué tal. Y haremos la tumba esta. Y dejaremos ya el gameplay. Dos piezas. Oh. Encontradas de arco. Ah, vale. Digo, no me deja pasar. Hostia, esta está guapa, ¿eh? Y aquí tenemos esto. Arco recurvado. Vamos a echar un vistazo al arco. Vamos a echar un vistazo al arco. Un gatillo fabricado de un anillo que aumenta la cadencia de tiro. Vale. Y haremos esto la próxima vez. Y habilidades. Supervivencia. Esto de animales no me sirve. Munición tampoco. Esto está bloqueado por ahora. Vamos a hacer esto. Vale, ahora somos curtidos. Y podemos seguir subiendo más habilidades de rango 2. Esto formaba parte de Yamatai antiguamente. Creo. Vamos a hacer esto. Vale, va por tiempo esto. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vale, ahora que se hace la primera... Vale, perfecto. Vamos a hacerlo. 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 Y nos vemos en el próximo capítulo de Tomb Raider. Hasta la próxima. Chao. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo.